Nadie va a querer tocarlo ni agarrarlo, por respeto. La de mi gusto es... ¡Ahí está bajo el helado! Mi gusto es... ¿Y quién me lo quitará? Solamente el Dios del Cielo me lo quita mi gusto es. ¡Ahí está bajo el helado! 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 Pero te tengo alimido, la flor y el noche la suave que te está. Te hacieron favorecido. Si tu mamá me dará a la cabeza, nos quisiera recordar, a ver si contigo quiere ver. ¡Salto! 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 El ruido abriga del bando verde, aquí se acaba cantando, nuestro termo ya, nuestro baile.